¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Los pelos, ¡Felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! I want to raise you a man, oh my God Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad Los peruanos hoy feliz igual Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Los peruanos hoy felicidad Y les deseamos lo que tú, un año lleno de paz y amor Y les deseamos lo que tú, en esta fiesta de Navidad Y les deseamos lo que tú, un año lleno de paz y amor Y les deseamos lo que tú, un año lleno de paz y amor Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Los peruanos hoy felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Los peruanos hoy felicidad ¡Eso, primo! Y pura banda, Santa Cecilia Pariente La número uno ¡Así va! Feliz Navidad, Los peruanos hoy felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad • Los peruanos 내일 bajista • Los peruanos hoy felicidad • El cuero uno • El cuero uno Feliz Navidad 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 ¡Chao, noches! ¡Sigue bailando! Somos la número uno de Guatemala Pula Banda Santa Cecilia Gracias a todos Bienvenidos Bienvenidas Arriba Chichi Y nos vamos para Chichi Gracias a todos La gente bonita de Guineales Ahí vamos a ver La gente de la pista de baile Ahí vamos a ver Los traqueros A la novia A la amante A la prima Y a lo que hayan traído Compadre Esta noche Vamos a bailar Hasta que el cuerpo Avance compadre Hasta las tres de la mañana Hola, yo tengo que morir en esta mesa Me estoy en despejo porque soy una fresa y la niña fresa Cuando vamos al baile, vamos buenas parejas Mañana cuando se llega el mesero, todo se empieza Pero si no hay prepache, no, 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 pero no Porque es lo que quiere la nena, que va a haber la princesa Que se le toca la reina, que quiere la niña fresa Le ofrece una cervecita ¿Una cervecita? Un ceviche A la nena no le pasan los ceviches Entonces Porque se pone caliente Y es que dice que viene de tierra caliente Cecilia Ella es muy cariñosa Y al cariño se le besa Tiene un defecto de niña fresa La niña fresa Tiene un adelecero que se me da cabeza No van a saber que quiere la niña fresa Y encima de pachel No, no No, no Tengo refresco No, no Pero no Quiero que quede la nena Que va a pedir la princesa Que se me toca la reina Que quiere la niña fresa Y si no quieren se te pache por ahí Aunque sea un ice cream O un ice O una subanana Una banana cream por favor Tome su banana changa Buenas noches Arriba 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 Buenas noches Saludos desde Colonia, California